Transmitiendo para ustedes Radio Natividad desde el Santo Cristo de La Grita, hoy 6 de agosto, día central del Santo Cristo. Vemos muchos grupos, así como el que nos visita desde Pregonero. Vamos a entrevistar aquí a una persona que quiere pues darnos a conocer su testimonio. Buenos días, ¿cuál es su nombre? Buenos días, Olivia García. Venimos desde Uribante, Táchira, Venezuela. Pregonero lindo y querido. ¿Cuántas personas vienen acompañando el grupo? En mi grupo venimos 23 personas, pero hay varios grupos que a partir del 4 de agosto salieron en peregrinación, en diferentes horas. ¿A qué parroquia asisten ustedes? A la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Pregonero. De Pregonero de Nuestra Señora del Carmen. Un saludo para el párroco de, pues allí de Pregonero, de la parroquia del Carmen. Al padre Nelson, al padre Nelson Duque y al compadre Vicente también de la parroquia de San Antonio de Padua. Bueno, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos acá en este santuario tan hermoso, que Dios y la Santísima Virgen los siga bendiciendo. Transmitimos para ustedes Radio Natividad en la emisora católica del Táchira.